No sé qué pasa, hoy si tú tocas el himno nacional, en cualquier parte, si fuera de contexto, te multan o incluso creo que vas a la cárcel. Aquí en México, sí. El himno nacional mexicano. La canción de All You Need Is Love, empiezan con la Marselleza. La Marselleza, sí. Sí, sí, y este... ¿Y nadie les dijo nada? No, nadie dijo nada, es que son países donde no hay ninguna bronca, pero como dices tú, si no es por insulto. Aquí en México, aunque lo hagas en buena onda, te van a chingar. Y es como en Estados Unidos, ¿cuántos no modifican el himno nacional? Yo lo escuché hasta con Kenny G, güey. Solamente el Prozac, con Kenny G, todo el himno en el 94, ¿te acuerdas? Sí, bueno, pues en Los Simpsons hacen algunas parodias en sillas sangrantes que empiezan a cantar y los... And I ask you, and I ask you. Cyndi Lauper, que le mete Girls Just Wanna Have Fun en Los Simpsons también. No mames, sí. Sí, y iba a hacer el partido, cantaba el himno Cyndi Lauper, estaba lleno el estadio ahí en Springfield, termina de cantar Cyndi y se salen todos, güey. No mames. Ahora... Pero no hay muchas modificaciones. Aquí en México no lo puedes hacer. Botellita de Jerez se aventó una partecita en una canción del disco, se llama Forjando Patria. Está con madre ese disco, porque en la portada viene la foto de varios como héroes de tipo independencia y uno de ellos viene como el Pipila, güey, pero trae una tarja, un fregadero en la espalda, güey. Y adentro vienen estampitas, güey, y atrás viene la biografía, güey. De veras. Está con madre ese de Forjando Patria. Ah, como la monografía de... Sí, como los estampitos que te pedían en la escuela, güey. Y ese disco está muy chingón de Forjando Patria. ¿Cómo se llama el grupo? Botellita de Jerez. Ah, del Mastuerzo. Sí, del Mastuerzo. En ese tiempo se llama la HH, Botellita de Jerez. Y hay una canción que se llama La Balona de la Conquista y al final meten una partecita del himno nacional en guitarra y lo cortan, pero porque creo que solamente tienes permitido tres acordes o algo así. Ajá. Si no, este, multa y para atrás. Y los Beatles tocaron la Marsella esa, ¿no? Sí. Ahorita nomás así, lo del himno nacional de Estados Unidos que se ha escuchado en las Olimpiadas y cada... O sea, como que cada evento importante se toca o se canta el himno. Sí. Según, yo tengo un video que la mejor interpretación es Windy Houston en un Super Bowl. Órale. Es que han sido, este... Según en la historia del himno nacional. Sí, y es una versión solemne. Exactamente. Pero, pues, con el estilo de Windy Houston. Es que es un bocerrón impresionante. Sí, es impresionante.